Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hoy, Eden Cero, título número 10 de la segunda season. Ya lo sabes, si te gusta, suscríbete. Un licardo. Y nada más, ahora sí, les dejo con el capítulo. ¡Vamos! Oh, creo que ya voy pillando ya. Parece que le está robando energía vital. El, ¿cómo se llama? El Draken, creo. Ay, viejo, vean estas escenas rompen, ¿ah? Rompen el alma. Joder, viejo. Joder, bro. Está ya, mira, veis, se está volviendo más. Pues sí, le drenó toda la vida. Una pena por la madre del Waze. Draken, Shiki. El crack, el Tomodachi. Es que es un frase de Shiki, viejo. Tomodachi. De repente, Waze y Shiki. Como dúo. Bueno, créeme, Shiki. Este, los Tomodachi, sacanles. Es su fuerza. ¿Y a ti qué te pasa, Draken? Oh, parece ser que la máquina ya ha sido... Oh, bien. El bendito hackeo. Se está debilidando, pero algo no anda bien. Genial. ¿Qué le está pasando? A la viejo, no me jodas, bro. Oh, joder. Qué bonita cara tiene el Draken, la verdad. Joder, bro. Oh, pino. Gracias, viejo. El viejo, buena onda. Hey, pino. Digo, hey. Mi Moscú, joder. Más risa para dando. Holy shit, este pino. Le tiene miedo todavía. Miren. Miren la Karulis. Holy shit. Creo que se buggeó pino, creo. Madre mía, esa trama está bien, bien, bien interesante, la verdad. Bueno, por lo menos ya le dio las gracias. Chiqui llegó la hora de activarse, viejo. Llegó la hora de activarse, Chiqui. Porque esta cosa... Ya no hay... Para mí ya no es Draken, sino es esta cosa. No, 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 no. Kat, no es tuyo, cabrón. Joder, y mira esa escena que me... Ya sabía la de los tentáculos que me iban a poner esta escena. Ya sabía, ya. No, Chiqui. Oh, me ponen este pequeño flashback, viejo. Viejo, Chiqui, se debe de activarse, cabrón. Esa escena es... Ojo. Gravedad. Así es. Justo en el momento cuando muere... Cuando muere... Es... Ahora, ¿no? En este momento. Ahora se viene... Oh, sí, Chiqui. Wow, viejo. Vamos, metemos volumen, vamos, metemos volumen, bro. Madre mía, Chiqui, cabrón. Se volvió albino de golpe. Madre mía, hasta le salen rayitos morados. Madre, tengo que decir que el morado... Les queda a los dos bien, la verdad. Pero es un... Madre mía. Joder, Chiqui viejo. Ya estás en otro nivel, bro. No. Hola, miérgoles, el Chiqui. Se activó. Sí, yo también veo el punto crítico desde acá. Lo veo. Por favor, haganse el gato del maldito rayo ese. Y encima tiene una protección. Se acabó esa cosa. No tenemos opción que usar el cañón principal. Joder, sea. A por todas, a por todas. Usen el maldito cañón principal o lo que sea. Esta escena, aunque tengo que decir que se ve un poco sexy. Aunque dirás que estás hablando. Pero esa sí. Que no te va a darlo. No te va a darlo, ya te dijo. Joder, sí, está raro. Muy, muy raro. Estoy viendo un capítulo de... ¿De Eden Cero? Sí, creo que ahora sí estoy viendo un capítulo de Eden Cero. Ahora sí estoy viendo un capítulo de Eden Cero. Eso. Rebeca y Homura en acción. Me ganaron con este capítulo, ya. Que no te lo va a dar, Terco. Ya, cuéntate, eres un verdero nauseabundo. Holy shit, viejo. Tengo que decirte que el morado te queda de guaperrimo, viejo. ¡A la miércoles! Mira esa bola, bro. Joder, bro. Lo hizo volar. Ahora, ahora, ahora. Usan el malito rayo. Joder, ¿cómo? ¿Cómo cae el 50? Se está calentando, se está calentando ya. El rayo se está calentando. 3, 2, 1. ¡Bum! Dime qué eso hace. Bien, sí. Eso le hizo explotar de bien. Nuestra vida corta. Oh, no. Ahora me ponen el pasado del Dracke. Ya veo. ¿Por qué quería más? Vivir más tiempo. Holy shit, viejo. Dijiste estas palabras todavía. Eso me ha tocado. El corazón, la verdad. Oh, Sumare. Mira el nivelo. Oh, agaso. Shiki, viejo. Creo que ya es demasiado, bro. Muy demasiado poder, bro. Oh, joder. Olvídate. Esto es otra onda. Adiós muy buenas, Draken. Adiós muy buenas.